Estimados, bienvenidos a la clase número 10 de la asignatura de calidad y mejora continua en la minería. En la sesión de Teams de hoy nos vamos a referir a las respuestas que ustedes dejaron en el último foro. Luego de esto vamos a introducir el concepto de indicadores de proceso. Vamos a tratar de entender cómo relacionando las variables de los distintos elementos de los procesos nosotros podríamos generar indicadores que nos permitan evaluar el logro de objetivos de cada proceso como podría ser de lograr la producción que se planifica para un proceso, por poner un caso. Pero también cómo logramos relacionando esas variables definir indicadores que nos permitan a nosotros hacer una relación sobre la eficiencia de esos procesos. Eso es lo que tenemos para la sesión de Teams del día de hoy. Así que los espero en unos segundos más. Nos vemos.